Lo dejo ahí. Por cierto, sabe usted que en toda esta historia ha jugado un cierto papel zapatero, ¿verdad? Y así como quien no quiere la cosa, hay que recordar esta información que aparecía también en estas últimas horas. Escribá, antes de dejar el ministerio, firmó un documento para que Exteriores le diera un millón y medio a la fundación de Zapatero. ¿Qué hace la fundación de Zapatero aparte de fundirnos a todos? Pues no lo sé. Y también sería bueno saber qué carajo hace Zapatero allí. ¿Qué pintan todo esto? Pero son misterios que a lo mejor Raúl Morodo conoce. Bueno, ya está. Y me callo. Empezamos por Pedro. Si te parece que al fin y al cabo es el que pone el color local, ¿cómo lo ves? Bueno, nada sorprendente. Creo que en las intervenciones que he tenido esta temporada y antes de irnos, había advertido que en Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía. Es algo tan evidente como que mañana saldrá el sol. Y es muy lamentable el papel que juega el gobierno y la oposición española. Antes de eso es lamentable que por diezmillonésima vez nos hayan llevado nuevamente a un fraude. Porque lo sabían. Nos decían que si la diferencia era abismal no podrían ocultarlo. En efecto, no pueden ocultarlo, pero jamás van a acatarlo. Porque las tiranías jamás, y esta en particular, no saldrá con votos. Repitan conmigo. La tiranía no saldrá con votos, ni con negociaciones, ni con elecciones. Aquí hay un señor muy intelectual, él, ¿cómo es que se llama? Ya se me acuerdo, me recuerdo el apellido. Tiene un instituto de estudios internacionales. Juan Olachea, no recuerdo el apellido. Ahorita se me viene. Me dice, la oposición venezolana es muy mala. Y yo, vale, estoy de acuerdo con usted. Ellos han debido negociar con Maduro para nombrarlo senador vitalicio. Y yo le digo, mira, mi hijo, estás más perdido que Adán el día de las madres. ¿Negociar? O sea, él proponía que la oposición negra... Sí, que sea el senador vitalicio. Pero, o sea, ¿cómo tú, Alma Cándida... No puede ser, no está engañándome. No, pero es que es la mentalidad, es la mentalidad de un montón de políticos, de estudiosos españoles y en otras partes del mundo que creen que eso que aún tan acérrimamente defienden, que ya no funcionan, que son las instituciones democráticas, y cuando digo no funcionan, no funcionan en Venezuela, no funcionan aquí en España, y cuidado, nos queda en noviembre claro que tampoco funcionan en Estados Unidos, ¿ok? Que con eso van a desplazar a quienes deliberadamente entraron en las instituciones democráticas para destruirlas. Y se hicieron con ellas. Y convirtieron la tiranía en ley. Entonces, entérense, no va a suceder. Eso así no va a pasar. Las presiones que sufrió el señor González Urrutia, que tú dices que llegó como cincinato, llegando en efecto, González Urrutia estaba viviendo aquí en España. Y las presiones que sufrió son inconfesables, o sea, no se puede decir. Porque lo dice claramente el reportaje. Él llegó aquí con su esposa, pero sus dos hijas están allá. Y ahí la dejo. Con esto estoy pretendiendo excusarlo. No, porque él ha debido saber contra qué se enfrentaba. Y eso es uno de los problemas que yo no sé si es por ingenuidad o de manera deliberada, no entiende la oposición venezolana. Ustedes quieren jugar al fútbol y tienen unos tíos enfrente jugando hockey sobre hielo. ¿Con pistolas? Y con pistolas. Y con el stick y la broma. Y les van a moler a palos. Y así ustedes les digan, mira que es fútbol, que yo no traje ni las canilleras. No me importa, te voy a quitar los dientes y te voy a batuquear contra la barrera. Eso es la tiranía venezolana. No saldrá con esto. Se van a atornillar otra cosa muy peligrosa. Muy peligrosa. Cualquier persona aquí en España que se atreva a decir este tipo de cosas, corre peligro. Porque si algo queda claro, no es que el gobierno de Sánchez es un gobierno humanitario. No, no, no. Es que se entiende de mil maravillas con la tiranía. Y con todas las demás. O sea, es decir, todo lo que pivota en torno a eso que dirige José Luis Rodríguez Zapatero, que se llama Grupo de Puebla, que es en realidad el foro de Sao Paulo con otro nombre, ya que cuando ganó Bolsonaro tuvieron que salir corriendo para México. Se entienden a la perfección. Los señores del PP, miren, por más que ustedes le pidan, si Alberto Núñez Feijóo fuese presidente y reconoce al señor González Orrutia como presidente de Venezuela, no va a pasar nada. Ya en 2019, 60 países liderados por los Estados Unidos en aquel entonces, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, reconocieron al estafador este, Juan Guaidó, y no pasó absolutamente nada. Convénzanse que la tiranía chavista no va a salir como ustedes pretenden.